El set musical por parte del sonido Camoé Y bueno pues en esta super ocasión Vamos a poner una comiesita rica Una comiesita de San Nunza que usted ya conoce ¡Cumya para bailar! ¡Como y Maracas! ¡Ajá! ¡Que venga el agua de cumbia! ¡Que venga el agua de cumbia! ¡Así iniciamos el arroz ahora! ¡Eso! ¡Uy para acá! ¡Uy para acá! Una cumbia con esao ¡Uy para acá! ¡Uy para acá! ¡La gente de la colonia Las Nueces! ¡Esa noche! ¡Con el camo Jair! ¡Venga el agua de cumbia! ¡El agua de cumbia! ¡Ajá! Vamos al saludo con Sao Vamos a sacarse así señor Mi pequeño Dani Siempre con su papi Y el cabo a él Grítale mi amor Grítale Vamos a ponerle sabor a la noche Esa noche los bonitos del sabón que ven Hueva a él Hueva a él ¿Quién nos acompaña mi compadre? El famoso Sipo Beto ¿Quién es un puercaso? ¡Órale! Esa noche la lápiz Dale ese abrazo, dale ese abrazo El poder acústico Último calcito ¿Cómo que se va? ¿Cómo dice que ni se indice? ¡Ahora! ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Son, son, son ¡Tabue! ¡Venga el tambor! ¡Venga el tambor! ¡Ahora que venga el desfile de tambores! ¡Que venga el desfile de tambores! ¡Que suenen los vuelos! ¡Que vengan las cacerolas! ¡Ajá! ¡Como me gusta! ¡Eso! ¡Ajá! ¿Dónde quedó la marimba? ¡Ahí! ¡Venga para Sistema 92! ¡Toda la gente de la marimba! ¡Túl y Hidalgo! ¡El mar nombramos el señor! ¡Vámonos a con iso se va! ¡Ajá! 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 La sensación del barrio en Tula Hidalgo! ¡Son Cabo E! ¡Son Cabo E! ¡Son Cabo E!